A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad, no lo considero justo y menos cuando está de por medio sólo la politiquería. La militarización, dicen los conservadores hipócritas, ¿quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos, ellos eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente de ahora. Como buenos, hipócritas, conservadores, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de malolandia.